¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Bueno, te voy a plantear un supuesto que es probable que se te dé. Fíjate en esta instalación, un ventanal que cruza en esta vivienda unifamiliar justo por delante el puesto de cocción. Claro, ¿cómo resolvíamos el problema de colocar una campana? Podríamos haberla instalado justo en el techo, una de nuestras campanas de techo, y hubiera sido una buena solución, pero pensábamos que quizá todos los vapores de cocción al atravesar hasta llegar a la campana, mancharían cada día todo este gran ventanal. No parecía una buena idea, así que nos hemos decidido por este modelo de NEF que lleva la campana incorporada y quiero que te fijes en cómo es la estructura de esta placa. Es como una placa de NEF convencional con su marco metálico alrededor, pero justo en el centro tiene esta gran boca donde aspira todos los vapores que se producen en la cocción y los expulsa hacia afuera. En este caso le hemos dejado instalada la salida al exterior, pero también se pueden colocar filtros, filtros de carbono para que se recircule ese aire hacia la cocina. Claro, ¿qué ocurre? Esta campana ocupa un poco más que una placa de inducción convencional y es aquí lo que te quiero enseñar. Fíjate en este cajón. Este es el cajón que tiene la parte inferior, que baja 22 centímetros desde la parte superior de la antimera. Quédate con ese dato porque es muy importante. Y como nosotros le hicimos la salida al exterior, tuvimos que cruzar con los conductos hacia afuera y tuvimos que instalar este cajón también de menor profundidad para dejar espacio, como te decía, a esos conductos hacia afuera. Claro, si tienes la suerte de poder colocar al lado otra gaveta para suplementar los cuberteros, ese problema lo tendrías resuelto. Oye, parece una buena idea, ¿verdad? Así que ahora ya sabes, si no quieres colocar ni una campana en el techo ni una campana en la pared, decídete por este tipo de modelos de placa con campana porque funcionan perfectamente. Yo soy Daniel Colino. Te veo en el próximo vídeo. Adiós.